hola qué tal cómo están soy arturo y están ahora escuchando arturo podcast pues como pueden ver en la pantalla tenemos programado para hoy día una transmisión en youtube pero por motivos de la misma plataforma y no había previsto eso pero nos piden hacer un requerimiento previo para posteriormente 24 horas empezadas de transmisiones así que lo prometido es deuda y el jueves o mañana es posible que hagamos una transmisión en youtube una vez tengamos habilitado ya esta opción así que como ven en pantalla aún no podemos hacerlo amigos pero no se preocupen que pronto empezamos con las transmisiones para que ustedes puedan ir comentando puedan ir hablando conmigo haciendo algunas consultas y yo les puedo ir respondiendo pues sin más que decir empecemos con este vídeo por alternativa he decidido grabar el vídeo de la transmisión de hoy día y lo que básicamente íbamos a que vamos a hacer hoy pues lo que tenemos pensado en hacer es a tomar tres proyectos en este caso proyectos importantes que van a tener un gran impacto en las comunidades en localidades donde se encuentren donde se encuentran actualmente desarrollándose y poder dar un análisis y unos comentarios y una opinión personal de estos proyectos que me parecen que opino y también comunicarles no se olviden que vamos a tener más novedades en los diferentes medios y canales que tenemos para la comunidad el día de hoy tenemos programado un directo que van a ser generalmente entre las nueve y una y media de la noche hora de perú obviamente a pero también terminando este vídeo tenemos un mini cast que va a ser publicado el tercer mini cast en twitter primero fue en twitter el segundo en telegram si no estás en telegram únete a nuestra comunidad los links en la descripción de este vídeo únete a la comunidad de telegram tenemos vídeos exclusivos que no puedes ver ninguna otra parte solamente en telegram igual pasa con twitter especialmente me refiero a los minicast pues ahora a el hoy día tenemos tendremos eso después de cabina el miércoles en el cual tendremos un vídeo de de youtube que va a ser buenísimo para toda la gente que vive en perú va a ser un análisis de las infras de los proyectos de las propuestas de infraestructura que prevén los candidatos que como ahora estamos en época de elecciones así que vamos a ver esa ese análisis de todas las propuestas de infraestructura que nos van a ayudar a dar tal vez una visión de cómo está la cultura de proyectos de cultura de infraestructura en el perú muy bien y también haremos un minicast en telegram y un directo en twitch mañana y vamos a estar bastante ajetreados y bastante atareados todo a partir de las nueve de la noche así tiran nueve de la noche y media estaremos con ustedes pues después al día de jueves tendremos un directo en youtube no se lo pierdan analizaremos un poco tomaremos a tres proyectos otra vez y los analizaremos cómo vamos a hacer el día de hoy el día de hoy en este vídeo y también un minicast en twitter y para el viernes tendremos un directo en twitch como siempre lo hacemos el lunes y viernes directos en twitch y también te que será a partir de las nueve no hay media noche reaccionando a más proyectos en este caso proyectos que fallaron porque fallaron que pasó vamos a ir analizando un poco tal vez tenemos un proyecto y luego le demos una ojeada ahí después tendremos también un minicas otra vez en telegram y así los minicas son diarios son pequeños segmentos de máximo 140 segundos que es casi un minuto en el cual hablaremos un poco a sobre lo que pasó en las transmisiones o vídeos anteriores y una opinión más casual más casual del tema así que están invitados a seguirnos en twitter y en telegram en nuestro canal de telegram y en la cuenta de twitter búsquenos como arturo podcast el podcast de los proyectos arturo podcast es su nombre nos pueden buscar en esas redes sociales como arturo podcast búsquenos en twitch en discord en telegram y en twitter como con ese nombre y acá también en youtube como arturo podcast yo soy arturo y está en arturo podcast muy bien el sábado también tendremos unos vídeos a youtube que publicaremos sobre un vídeo innovador de la semana puede ser sobre ese tema y en twitter hablaremos también sobre minicas que nos corresponde ese día así tendremos un horario bien ajetreado todos los días minicas alternaremos con twitch y twitter y facebook así que pueden estar ya viéndonos siguiéndonos para conocer más sobre las redes así que seguiremos un día de la semana para hablar de noticias para hablar de historia de proyectos otro día para analizar algunos unos que otros así que una sea no es el telegram a nuestro disco en el disco que es una plataforma segura usen lo que nos permitirá a ustedes comunicarse con nosotros nos pueden enviar ahí proyectos se quiere que analicemos entre en el disco es muy fácil muy sencillo que hasta casi todo habilitado ya nos hemos demorado en bastante tiempo para poder darles todo listo que ustedes puedan ir y derrochar todo a su conocimiento compartir con nosotros en cualquier proyecto y que quieren que nosotros analicemos o les demos un visto bueno pues en este caso una opinión casual de nosotros muy bien en este caso la mía ahora ya comentándoles lo que vamos del canal pues este borraré esta pantalla de la cual no me permitieron hacer la transmisión hoy pero mañana va pasado también entonces voy a borrar esta pantalla y vamos a empezar con el vídeo pues sí ah pues hoy día hablaremos sobre tres proyectos interesantes empezaremos con un proyecto que está estos son proyectos grandes de impacto general del pacto global empezaremos con el proyecto en en perú bueno este proyecto de perú que vamos a realizar es la línea la línea 2 el proyecto de línea 2 del metro de lima qué pasa que es un proyecto de una gran emprendedura porque recordemos que en lima habitan aproximadamente no menos de 9 millones de habitantes que vendría a ser casi un tercio de la población del perú entonces el impacto que posea esta esta obra de infraestructura va a ser muy grande de verdad qué pasa es el proyecto este vamos a vamos a revisar básicamente los datos que tenemos a la fecha se programa que su coste sea no menor de 55 mil 700 millones de dólares es un proyecto muy grande que hay punto de vista en mi opinión es de mucha mucha urgencia bueno para la capital limeña para capital del perú el sistema de transporte no está muy bien articulado está en proceso aún está creciendo pero el transporte del sistema de transporte que debería haber sido un sistema programado un sistema consensuado y diseñado no fue así al principio siempre se optó solamente porque fuera creciendo de manera podríamos decir por su propia cuenta pero actualmente ya tiene un poco más control hay sistemas de transportes que van a más direccionados a que ya están controlados en este caso vemos a sistemas locales sistemas de alimentadores y de corredores que son buses me refiero a eso pero también ahora existe la línea 1 la que está en construcción que estoy hablando ahora de línea 2 del metro de lima cuando como les comentaba ese es un proyecto de gran envergadura en el cual está básicamente a dando la posibilidad de que muchos distritos de la capital limeña poseen una conexión en este en este sentido hablo de distritos como ATE santanita distrito de lima lagustino san luís la victoria cercado de lima que es el centro de lima breña bellavista carmen de la legua y el callao que es la principal ciudad en la cual provee su aeropuerto principal y su principal puerto entonces es importante que tenga una interconexión con todo con todo lima bien pues bien pues bien este como había dicho en vídeos anteriores no sé si como ustedes no deben haber seguido en twitch o visto nuestros minicas que publicamos en telegram pues el sistema de metros el sistema de de tranvías es muy eficiente aporta mucho a reducir la cuota de carbono aporta mucho a la contaminación bueno que lo mismo de la que apoya a la cuota de reducir la cuota de carbono permite es que el transporte masivo sea controlado sea controlado permite que haya menos contaminación sonora por ese sentido y también ayuda también a que a la informalidad a esos actos que no apoyan mucho al desarrollo de una ciudad es un golpe fuerte para el desarrollo de una ciudad no en sentido negativo sino en el sentido positivo que le ayuda muchísimo a crecer como ciudad y como infraestructura pues bueno ya vimos este 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 tema de los costos como les dije más de 5 mil millones de dólares su costo total y lo que pasa ahora es de que para la fecha de julio de este año 2021 se prevé la primera etapa ya esté culminada esto que abarca la estación de mercado santanita hernal este hermilio baldizán colectora industrial óvula santanita y invitamiento y no solamente que hacen funcionamiento sino que ya empiecen tal vez a hacer una entrega esa obra una entrega para hacer para que empiece a trabajar empiece a funcionar pues es una gran noticia la verdad para la gente que vive en esas zonas para la gente que va a recibirte esa ya a cada corto al corto plazo no se provee que para el 2022 ya está funcionando completamente y este todo todo en toda la línea 2 en el ramal de la línea 4 que va a ir también adjudicada a este proyecto bueno nada más que decir que el metro de lima es la línea 2 está avanzando vamos a ver eso más en las noticias vamos a tener un segmento de noticias que vamos a verlo en otro vídeo en otra ocasión y pues bueno estos son una gran noticia este proyecto es genial la verdad es trae mucha mucha mucho futuro para la ciudad sabiendo también que lo que estamos de lo que estaba leyendo de lo que estaba aprendiendo un poco más también porque acá aprendemos todos sobre los proyectos es que este sistema de metros porque es un sistema de metro subterráneo permite la resistencia de sismos de hasta 9 grados en escala de Richter eso es genial los sismos que suelen ser muy fuertes acá están entre 7 8 un sismo de 9 grados es brutal es si resiste ese tipo de sismos entonces estamos en una construcción muy confiable la verdad pues bueno ya vimos el tema del proyecto del metro de lima en la línea 2 ahora vamos a ver un proyecto muy interesante y pasamos de perú y nos vamos a méxico pues sí en méxico también la gente está pensando mucho en el sistema de metros en el sistema de transporte que es masivo en este caso los metros vamos a hablar un poco de la construcción del tren maya como ellos lo conocen este sistema es un sistema que une a muchas ciudades muchas ciudades que están justo en la península de yucatán mucha gente conoce tal vez que no es de méxico obviamente aporta las películas o lugares turísticos que está es justo en la zona turística de méxico va a aportarle mucho hablamos de chiapas hablamos de tabasco hablamos de campeche yucatán y quintarro pues muy bien esos lugares van a ser beneficiados con la posición del tren maya que recorrerá a todos los estados del sureste de méxico y contará con 19 estaciones y 12 paraderos 19 estaciones ubicadas en 12 paraderos estratégicos según lo que indican las fuentes pues este metro la verdad es este tren es ese gran es de gran este gran capacidad tiene diferentes sistemas de transporte no solamente transporte a personas sino también tiene un sistema de cargas eso es fundamental para metros que de cercanías que comunican muchas ciudades y en ese sentido la inversión estimada en dólares abarca a 6 mil 6 mil 294 millones de dólares aproximadamente qué pasa que es muy parecida a la del metro de lima ojo pero ese es un metro que va superficialmente es un tren que va superficialmente no o sea primero se construye como como cuando se construye una carretera en ese sistema nuestro sistema subterráneo que en el sentido que es un poco más costoso porque hay que hacer excavaciones construcciones de excavadoras y todo sistema pero 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 ojo que se construye de manera subterránea cuando ya existe una población existe una ciudad y para evitar el tráfico para evitar más más contaminación visual y permitir que haya un sistema más seguro que es el metro subterráneo se va por ese lado en cambio cuando hay un tren que comunica ciudades que están alejadas en este caso como el el tren maya hay la posibilidad de hacer un tren superficial un tren que permita de un tren de cercanías como se le conoce también en otros sectores que es una buena opción la verdad yo felicito a los mexicanos por haber optado por este sistema y sistema de metro de sistema de tren bueno también se prevé que para finales de 2023 ya entre en operatividad el tren maya eso es genial 2023 ya estamos llegando a 2022 2023 hasta acá entonces cada vez pasa más cerca más rápido el tiempo pues si para eso se van a utilizar 75 trenes es genial pero van a ser diesel eléctrico o sea asumo que en sectores o en tramos donde el cual la energía eléctrica no esté van a utilizar el sistema diesel y donde si van a utilizar energía eléctrica o tal vez por otros motivos pueden ser pendientes pueden ser climas recordamos que en esta es una zona muy herbal por así decirlo muchas vegetaciones yo estaba viendo eso que también es una zona muy arqueóloga o sea tienen muchos restos arqueológicos justo indica el gobierno bueno las fuentes a que hablan sobre este proyecto que siempre siempre a los los arqueólogos los profesionales están en constante revisión levantamientos para verificar que no existan restos arqueológicos recordemos que en méxico también en perú también en colombia por decirlo en toda la zona esa zona en acá en latinoamérica si no se identifica mucho por nuestras culturas ancestrales en este caso existieron culturas bueno por así decirlo cultura magia en el tren maya de hecho obviamente y que este por existir restos arqueológicos siempre tienen que existir profesionales arqueólogos arqueólogos que se encargan de eso no entonces siempre si no sabían en los proyectos de infraestructura siempre va a ver arqueólogos en zonas especialmente donde haya mucha hay 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 mucho potencial de encontrar restos arqueológicos en este caso en la zona maya es de hecho no de hecho un hecho que por eso están siempre en contacto después como les decía ese es un gran es un gran proyecto una inversión que yo aseguro que va a ser muy buena si se construye adecuadamente con todos los parámetros excelente la verdad y así que felicito a nuestros amigos mexicanos por esta este proyecto que me impulsan mucho la economía en ese sector es muy buena la verdad ahora pasamos de méxico y saltamos hacia colombia acá ahora sí en colombia el proyecto muy interesante también que está ahora en construcción justo vi los avances que ya van a ver se van a ver cómo como los plasmamos en las noticias de proyectos que vamos a lanzarnos en nuestro nuestro espacio en eso y pues en colombia hay un proyecto muy interesante este proyecto abarca a un data center y que me preguntarán qué es un data center pues un data center es una infraestructura un edificio para hacerlo más simple un edificio en el cual se almacena o se alberga lo que vendría a ser a servidores y que son los servidores son computadoras que se diseñan para almacenar información y quien paga por esa información pues empresas privadas bancos privados bancos estatales el mismo gobierno para por esos centros data centers esos mismos servidores en los cuales albergan mucha información y no solamente llega información sino que la información también se puede procesar ahí y redireccionar a los clientes qué pasa que me tendrán tal vez un poco más la gente que usa videojuegos la gente gaming por así decirlo que cuando se unen un servidor aún 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 un servidor principal suele saber elegir no me quieres unirte cuando juegan un juego en línea un servidor en brasil un servidor en estados unidos servidor en méxico pues ahora en colombia van a contar con el servidor más con el data center que posee muchos a servidores un data center más grande de latinoamérica eso es un golazo la verdad por por la inversión privada en colombia porque porque es una empresa privada se llama host times data center nebula pues el plazo más o menos de ejecución ha sido de nueve meses para la construcción de este edificio que va a ser un que va a albergar a muchos servidores que como explicante que son computadoras que el cual recibe información almacenan termina procesan tienen diferentes tipos de actividades bueno en la computadora se lo conoce en el sistema de computación de computas de computacional se le conoce como cloud computing también hay otros sistemas que no los quiero perder un poco pero este la inversión para este proyecto se ha estimado entre 20 y 23 millones de dólares así que no solamente es construir un edificio sino es albergarlo con o completarlo con muchos servidores muchas computadoras que entran en cavidades y aparte de tener o las computadoras a mil ahí funcionando 24 horas 24 7 es importante también que el ambiente donde se creen estas computadoras donde se instalen las computadoras sea el adecuado con refrigeración adecuada con sistema de transporte adecuado y aparte de eso el sistema de seguridad para entrar a uno de esos cuartos donde está el servidor necesitas un sistema de seguridad biométrico para reconocer los trabajadores con incluso ahora actualmente sistemas de seguridad con dispositivos externos en lo cual como un usb ingresas el usb y te reconoce que tú eres personal autorizado te reconoce biométricamente ojos cara voy a dactilar entonces todo el sistema también no es nada barato así que hay una inversión de por medio no solamente es un edificio y que no es nada malo o sea esa inversión es es bastante buena hace que colombia es el lado de colombia sea muy competitivo porque compite como menciona el proyecto entonces dice que se convierte en el 4 en el cuarto país en latinoamérica como uno de los mejores para poder hacer a negocios en data service eso quiere decir que después de quién después de brasil después de méxico y después argentina colombia se posiciona como uno de los mejores países en latinoamérica para hacer a brindar ese servicio de como le dije de cloud computing de procesamiento en la nube en el cual a empresas extranjeras empresas nacionales pueden alquilar o recibir el servicio no de ese data center ese centro de información y ellos pueden albergar ahí a sus usuarios locales evita que hayan muchos retrasos con la gente que juega videojuegos con la gente que ve vídeos no entonces que está más cerca de la gente en este caso de la gente colombiana pues es un colapso la verdad es un proyecto pensado a futuro pensado a convertir a colombia en un país competitivo tecnológicamente así que los felicito pues bien esté hablando de alcance de este proyecto es un edificio de cinco pisos el total de construcción es 6 mil 400 metros cuadrados es un pez grande son casi 6 son 6 hectáreas y más 6 hectáreas y media es muy grande a esta alberga vas alberga básicamente mil 600 metros cuadrados de las blancas que se han designado a 80 mil servidores como les he indicado servidores computadoras que almacenen y procesan información en nube y que devuelven a sus clientes como así un ejemplo más claro ahora un banco una transferencia todo hacemos por aplicativos por celular pues de transferencia se puede procesar en ese en ese data center que va a ser construido ahí y lo puede regresar a su cliente que no necesita hacer ese proceso esa transferencia que se realizó pues es un brazo como digo y si es un atracente grande va a agregar mucha más información más empresas competitivas van a ir allá y van a pagar por ese servicio así que buena elección la verdad de la inversión privada en colombia es muy buena es una inversión privada así que está muy bien pues sí como había dicho eso se ubica en la zona franca de toncansipá por nuestros amigos colombianos que conocen el lugar en cundimarca en la zona del parque industrial y miren qué interesante que ese ese servicio bueno esa ese data center se monte en una zona en una zona industrial en un parque industrial por así decirlo y qué interesante que a veces hay ciudades en las cuales solamente ven a la zona industrial a sus parques industriales como donde hay fábricas y todo eso pues este tipo de servicio que son es un servicio como por así decirlo es como una fábrica básicamente la fábrica del futuro van a ser así de otras entes y otros sistemas en el cual es también se fabrique servicios se fabrique formas de que se pueda vender objetos tal vez no tangibles pero que sí tengan que ver con internet tengan que ver con sistemas integrados y todo así que va a ir revolucionando lo que es la tecnología pues es un golazo la verdad así que recomiendo yo personalmente que sigan el ejemplo de esta zona de cundimarca en colombia cual han invertido han dado las facilidades para que se llegue a este proyecto obviamente que es un proyecto privado pero para que surja esos proyectos los el estado la localidad de los alcaldes los municipios tienen que dar esas facilidades pues no así que sería recomendable que habiliten sus parques industriales los modernicen de la accesibilidad este a veces dicen no es que las carreteras son solamente para las ciudades pues no o sea un parque industrial necesita sus carreteras sus carreteras bien estructuradas necesita conexiones de internet estables conexiones eléctricas muy estables para que eso favorezca a que puedan haber empresas como este como la como el data center de host time que está ahorita en colombia y que favorezca no a que pueda haber un punto en el cual pueda construirse es como cuando prepara un terreno para algo para sembrar o algo siempre prepara todo para que venga alguien siembre y obtenga un fruto bueno en este caso el fruto va a ser para los colombianos amigos colombianos que van a recibir un buen servicio de hosting no de hosting de cloud computing etcétera o lo que tenga que ver con computadoras y sistemas de internet pues ahora está muy famoso así que no solamente por la por la situación en la cual estamos sino porque es una buena forma en la cual pueden aumentar podría ser su potencial como a como hacer competitivo en el mercado informático no que es una gran posibilidad entonces pues nada más que decir que estos fueron los tres proyectos que hemos analizado ya que hemos tocado pues espero que les haya gustado este fueron elegidos básicamente de manera estratégica de manera adecuada son muy influyentes en latinoamérica y que pueden apoyar mucho nosotros en en ver esos siguientes ejemplos y de y de apostar e invertir en proyectos así pues nada más que decir amigos decirles que se suscriban al canal no se olviden a activen cualquier notificación a la campana como se le conoce sigan nuestras redes sociales estamos en twitter justo ahora saliendo de este vídeo vamos a hacer el minicast en twitter también estamos en nuestro canal de telegram en la descripción acá abajo vamos a poder ver nuestro link para el canal de telegram al de twitter en nuestro canal también de para poder encontrarnos también para estar más cerca de nosotros busquemos también en youtube que vamos a publicar este vídeo obviamente y también estamos en directos en twitch así que esas 3d telegram twitter y twitch y también obviamente que acá en youtube tenemos que hacer a nuestros vídeos que vamos a usar para poder vernos para enviarnos proyectos que quieren que analicemos todo eso únase a nuestro servidor de disco van a poder encontrarnos en todas nuestras redes sociales como arturo podcast nos encuentras yo soy arturo y ese es el podcast de los proyectos así que bueno no se olviden de suscribirse y activar estas notificaciones para que podamos estar más en contacto así que cuídense amigos y espero que puedan haber pasado un bonito rato así que hasta luego cuídense chao